Donde surge la noticia, nos demos variedad de la propuesta de las tardes, que a ti te informará, es el rumbo. Cuatro y dos minutos, hacemos contacto vía telefónica con la dirigente política de Alianza País, Minut Tavares, nuestra amiga Minut, que es además vicepresidenta de Alianza País. Minut. Así es. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, buenas tardes. Sí, mira, el Frente Amplio y varias organizaciones estuvieron acompañando a los campesinos. ¿Cómo tú catalogas esta actuación del gobierno, Minut, frente a esta gente, que son gente humilde, personas llanas, ¿no?, del Ceibo? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, la podríamos... Perdón, un momentito. Lo que pasa es que me escucho con... como tengo de vuelta, entonces me resulta difícil hablar. Si tú tienes un radio, puedes bajarlo a cero. Porque me estoy escuchando a mí misma. No, no tengo un radio, no estoy ni siquiera... no hay encendido. Sí. Por aquí me escucho. Lo más probable es que tu teléfono esté pinchado, como dijo el diputado aquel. Está muy pinchado, seguro. Bueno, digamos que desde el punto de vista de los derechos, de la responsabilidad del gobierno, es un verdadero abuso lo que se ha cometido. Con unos campesinos cuyos reclamos fundamentales es que los escuchen. O sea, y que no han podido ser escuchados en el Ceibo, no tienen a dónde ir, no los dejan entrar ni a la policía poner una denuncia, no los dejan a la fiscalía, a la justicia, en ninguna parte. Vienen caminando hasta aquí, no le están haciendo daño a nadie, simplemente pidiéndoles que los reciban, como dijo muy bien uno de ellos, que haga al presidente que haga una visita sorpresa. Aquí, que se pare y nos haga una visita sorpresa y nos escuche. Pero eso fue interrumpido de manera violenta a las dos de la mañana. Parece que tenemos problemas con la comunicación. Se nos fue, se nos fue. No, yo estoy... Está ahí. Sí, adelante, me nos puede seguir, puede seguir. ¿Puedo seguir? Sí. Pues sí, se trata de campesinos y campesinas, adultos mayores, o sea, personas que tienen trabajando esa tierra desde hace décadas, que fueron sacados a la fuerza y que fueron, incluso, ha habido un muerto, un niño, un hijo de uno de los campesinos y de las campesinas. Entonces, estamos frente a una violación de derechos que hoy se manifestó de otra manera también mediante la prohibición, el impedimento de que ellos se movilizaran por las calles de la ciudad. Es decir, es decir, que se estaba violentando también el derecho al libre tránsito. Oye, Minu, ¿por qué, tú que tienes experiencia en esto, alguna comisión o representante del Congreso, no va con esta persona, lo reciben ellos, que este es el primer poder del Estado y en democracia se usa eso? ¿Por qué han sido como tan abandonados, tan en la orfandad? Absolutamente, pero eso habría que preguntárselo a ellos. O sea, yo no puedo responder por ellos, pero realmente es como, provoca dolor e indignación lo que han pasado. Ver a esas personas absolutamente desamparadas, atropelladas. O sea, el domingo pasado me contaba una de las campesinas cómo no solamente le tumbaron 500 matas que tenía sembradas en su parcelita, sino que eran unas matas de aguacate. Le desbarataron su casa y le desbarataron el colmadito donde ella, digamos, se la buscaba para sobrevivir. Entonces, es de ese tipo de cosas que estamos hablando. Estamos hablando de un gobierno que no tiene afecto, que no tiene ninguna sensibilidad. Por la gente, por la gente que trabaja honestamente para producir hasta lo que comemos. Te preguntaba finalmente sobre Alianza País, el proyecto, las actividades. Ya Guillermo ha sido señalado como el candidato a la presidencia. Fue escogido el domingo pasado en la convención nacional. Y en este momento estamos yendo a Pedro Obrán, a donde vamos a proclamar y a lanzar la candidatura que fue escogida en la convención del día 20, 15 días casi. Y vamos a hacer esa proclamación. Ayer estábamos acompañando a Domingo Matías en Santo Domingo Oeste. Y así tenemos un calendario de trabajo político con buenos y buenas candidatas. Conscientes estamos de lo difícil que es hacer política y hacer campaña cuando no hay condiciones que garanticen competencia, que garanticen un proceso electoral libre de cuestionamientos, de fraude, y que garantiza a su vez cierta, perdón, cierta no, completamente toda la equidad que tiene que garantizar cualquier proceso electoral en democracia. Bueno, Minu, te agradecemos que hayas sacado estos minutitos. Sabemos que estás en actividades y como estuviste en el Palacio, queríamos ver tu versión de este lamentable incidente y suceso con los campesinos del CEIBA. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo muy, muy especial para Domingo, para Andrés y para Leila también. Aparte del abrazo, un abrazo para ti. Un abrazo, cariño, mucho cariño para ti.